Si tú necesitas amor, como también yo tu calor, acércate y toca mi puerta Como hombre debes proponer, como mujer yo disponer, para saber lo que tú piensas Y si tú me pides la mano y juras que no es en vano, yo caeré como cierva rendida a tus pies Luego perderé la cabeza, puedes tener la certeza que como abeja en tu mundo tendrías mi piel Que brilla mucho más el sol y el cielo cambia de color cuando tú tocas mi puerta Que mi alma se viste de amor y mi sonrisa de canción cuando tú tocas mi puerta ¿Qué más quisiera? Que tú tocaras mi puerta La vida diera, ¿por qué tocaras mi puerta? Si tú necesitas perdón, como también una solución, confiésalo y toca mi puerta No hay nada que puedas perder y yo todo lo arriesgaré, por tenerte un poco más cerca Y si tú me pides la mano y juras que no es en vano, yo caeré como cierva rendida a tus pies Luego perderé la cabeza, puedes tener la certeza que como abeja en tu mundo tendrías mi piel Que brilla mucho más el sol y el cielo cambia de color cuando tú tocas mi puerta Que mi alma se viste de amor y mi sonrisa de canción cuando tú tocas mi puerta ¿Qué más quisiera? Que tú tocaras mi puerta La vida diera, ¿por qué tocaras mi puerta? Que mi alma se viste de amor y mi sonrisa de canción cuando tú tocas mi puerta Que brilla mucho más el sol y el cielo cambia de color cuando tú tocas mi puerta La vida diera, ¿por qué tocaras mi puerta? ¿Qué más quisiera? Que tú tocaras mi puerta